En los medios algunos los usuarios, ya les conozco a algunos de ustedes pero, pues nada más de este informe, que está dando aquí mi compañero Ricardo es la relación de la presencia que efectivamente yo comienzo a gestionar como presidente de la Cámara de la Delegación Mazatlan en el pasado 27 de febrero y pues después de un trienio tan bien llevado aquí con mi compañero Ricardo Velarde pues a mí lo que me resta es seguir echando muchas ganas a la Cámara ahora vienen muchos proyectos por Mazatlan queremos trabajar en 5 ejes que poco a poco les vamos ayudando a conocer ahora en las siguientes ruedas que produjemos que les encargo mucho asisten y las agenden todo el tiempo puesto que es primordial para la Cámara que los medios difundan los diferentes proyectos los diferentes trabajos que estamos haciendo más que nada porque es más claro y por el medio y como dije después de un trienio también llevado por Ricardo pues a mí me resta nada más trabajar con mucha responsabilidad con muchas ganas por lo que es el empleo por otro lado quiero comentar que como primer evento gestión vamos a tener queremos retomar una tradición que fue muy que fue muy aceptada años atrás en lo que fue la plazuela Machado que ellas con milonas que se hacían que se vendían paellas que se ponían diferentes lugares ofreciendo antojos más que nada sinaloenses lo que queremos retomar es lo que es calle Niños Héroes con una feria gastronómica con productos a la venta y convocar a restaurantes tanto que estén dentro del centro histórico como hacer partícipes negocios que están fuera de lo que es el cordón el área de carnaval que en este caso son las altas del centro histórico con muchos restaurantes acá en zona dorada en la marina que pues de alguna forma quisieran participar un poco más en lo que es el carnaval y de esta forma queremos llevarlos a meterse pues dentro del evento estos serían los días de carnaval en la calle Niños Héroes por lo que es la primera feria feria gastronómica de carnaval de Carinac vamos a tener la participación alrededor de 10 a 12 restaurantes locales que van a estar ofrecinduando sus productos a la venta sus tortillos estrellas y bueno pues los invitamos a todo a Mazatlán a todos los turistas que nos viven a Banco Carnaval a que disfruten de la misma y prueben lo que es la gastronomía sinaloense que no porque yo también aquí mi compañero es el estandarte que queremos seguir impulsando un 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 un